Ahí tiraron uno al piso, a ver, no se acaba el juego, quedan 15 segundos, saca la defensa, corta la pelota, la tiene Cooper, Cooper la mantiene. Cooper no puede, se le fue, Aronson tiene el lateral, se va a acabar esto, ¿cuándo, árbitro, cuándo? Se demoran los de USA, los puede pintar el árbitro, ¿qué dice el árbitro? Y... ¡terminó! ¡Ganó Panamá! Apenas la segunda victoria en la historia de Panamá contra Estados Unidos, y primera victoria desde el año 2011, 1 a 0 con el gol de Aníbal Godoy. Así es, David, se gana en casa al rival, que es difícil, vamos a despedir Telemetro. Tiene el noticiero en Telemetro, saludos Telemetro. Pero seguimos en RPC, no nos va para ningún lado. Te le mando que haya noticiero, bueno, ha estado bien, pero acá ganó Panamá 1 a 0 con el gol de Aníbal Godoy. No quise decir en todo, en la reposición, de que estábamos como en el partido del 2004, que estábamos haciendo el tiempo, y que vino el lateral de Chalante y el gol del Charco. ¡Eso ya pasó! ¿No había que decirlo? No, no había... ¿Tú crees que no lo estabas pensando? No había que decirlo. Vamos con el jugador Rexona, David, ¿te parece? Sí, cómo no. El jugador Rexona del partido. ¡Rexona, Kilnikal Esper! Maxi de protección para moverte por tu pasión, porque Rexona no nunca jamás en ninguna ocasión te abandona. Aníbal Godoy con el gol del partido. ¡El ganador!